Te hice cariño y además seguí mi cuerpo Pero eso no es importante, no es que de veras importan De ellos tú ya ni te acuerdas Deberías de ser buen padre, ellos no tienen la paz De que a mí ni ya no me quieras ¿Sabes qué? Que ya no me quieras y que jodas al hacerme daño Eso, eso yo te lo perdono Pero ni tú, ¿qué culpa tienes? Mejor dale tu lugar, porque aunque me han extracionado Aún te esperan y te quieren que mala memoria tienes No me digas que tan pronto te olvidaste de lo nuestro Yo también pedí atenciones, yo también te hice cariño Y además salí mi cuerpo Pero eso no es importante, no es que de veras importan De ellos tú ya ni te acuerdas Deberías de ser buen padre, ellos no tienen la culpa De que a mí, que amas, no me quieras Viricina y los muchachos en Despierta América Muchas suertes, felicidades Vienes en julio para la presentación de tu nuevo disco, ¿ok? Sí, gracias ¿Sabes que sí prometido? Muchas suertes Nosotros vamos a una pausa y regresamos Con mucho más aquí en su casita en Despierta América Mala memoria Mala memoria Mala memoria Mala memoria